La economía de Ecuador crecerá en el 1.5% en el año que está por concluir. Lo dice el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. El funcionario reveló además que se analiza un sistema de compensación para los exportadores que se vean afectados por la no renovación de las preferencias arancelarias con Estados Unidos. Juan Carlos es prúa con el panorama económico del país. Al finalizar el gabinete ampliado que se llevó a cabo en Carondelet, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, habló sobre el estado de la economía del Ecuador. Dijo que el 2017 cerrará con un crecimiento económico del 1.5% y explicó las razones por las que a su criterio la situación ha mejorado en el país. Hay factores externos importantísimos, hay una percepción internacional también que se refleja en una mayor confianza en el país. De hecho, el riesgo país se ha reducido notablemente de niveles superiores a los 700 puntos en los que nos encontrábamos hace seis meses. Ahora estamos en niveles alrededor de los 400 puntos de riesgo país. El ministro está consciente de que si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la renovación de las preferencias arancelarias, cerca de 300 productos ecuatorianos se verán afectados por su encarecimiento en ese mercado. Por ello, desde el gobierno, ya se analiza un sistema de compensación a los exportadores para el 2018. Poder compensar en alguna medida la pérdida que podría darse de ventas en ese mercado, en el mercado de los Estados Unidos, de algunos de los productos ecuatorianos. Pero eso sobre la base de la afectación a los flujos comerciales que efectivamente se dé. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, también estuvo presente en el gabinete. Informó sobre las negociaciones con las empresas con las que Ecuador mantiene contratos petroleros. Dijo que con PetroTailandia habrían resultados en los próximos 45 días. Mientras que con PetroChina y Unipec, la reunión aún está en espera. No nos hemos sentado todavía a la mesa, hemos mandado comunicaciones pidiéndoles que vengan al país. Estaba previsto la venida de ellas, cancelaron, nos están pidiendo que vayamos a Houston, pero nosotros preferimos que las negociaciones sean aquí en el país. Durante el gabinete ampliado, también se analizó la coyuntura actual del país, el estado de la convocatoria a la consulta popular y la gestión de los siete meses de gobierno del presidente Lenín Moreno.